Se le escapa Checo, se está escapando Checo, hay un segundo prácticamente de diferencia, trompo de Leclerc, trompo y pega contra la pared Leclerc, o mejor dicho contra las gomas, Leclerc que puede perder allí, hay problemas también en la trompa, Carlos Sainz no puede creer lo que está viendo.